de la ciudad de Puerto Huilches. Un famoso río en Santander tiene más basura que peces. Estamos hablando de Puente Sogamoso en el municipio de Puerto Huilches, donde da tristeza ver el grado de contaminación y deshaceo de los turistas que visitan sus playas. Estamos prácticamente envenenando el afluente, dice Salvador Correo. Ya le abrieron las puertas a la estética de los Sogamoso, en lo cual baja la creciente por estos momentos por el río Sogamoso y toda la basura que estaba en la playa la recoge el río. Como vemos en las imágenes, basura por donde quiera. Le hacemos el llamado a los turistas cuando llegan a nuestra playa, que la cuidemos. El río es de todos, cuidemos la playa. Este es el llamado que le hacemos. Que por favor, mire, toda esta basura llega al mandalena. Río Sogamoso en Bocas y al mandalena. Toda esta basura va para allá. Más contaminación, menos pescado, como vemos la basura en cantidad. Esta es la hermosa playa que tenemos acá en Puerto Sogamoso, Santander, municipio de Puerto Vilches. A la noticia de Caracol, les habló Salvador Correo, el periodista soy yo. Salvador, nos unimos a ese llamado que hace usted. Estamos de su lado, hay que cuidar nuestros ríos. Y en un apartado corregimiento que se llama Santropel, de no ser por este video, jamás nos habríamos enterado de los peligros a los que se exponen las personas porque tienen que cruzar, ya lo van a ver ustedes, este río, por unas tablas que hacen las veces de puente para llegar al municipio de Cimitarra. Informa Edgar Oliveros. Desde Santropel, corregimiento de Cimitarra, Santander, con una población de aproximadamente 150 personas en la zona urbana y 600 en la zona rural, comunidad de gente amable, cordial y pacífica. Y este es el caño de la corcobada del corregimiento de Santropel, que lo comunica con veredas como Caño Pantano, La Tapa, La Punta, La Guinea, La Ullamera, el corregimiento de la India y el municipio de Cimitarra. Por este puente colgante, o garrucha como suelen llamarle por estos lugares, día tras día la gente lo cruza de aquí para allá para poder llegar a sus lugares de trabajo y de allá para acá, si desean venir al caserío para hacer mercado, una compra o alguna diligencia. Si se tiene problemas de equilibrio, si sufren mareos o problemas del corazón, muchas personas prefieren pasar de a pie caminando por el caño antes que caer al precipicio y perder así la vida. En tiempos de verano los niños también deben hacerlo para poder llegar a la escuela, a su jornada de clase. Como podemos ver en este vídeo, los niños arriesgan sus vidas al pasar por este puente tratando de salir adelante en sus estudios. Lo peor del caso es que cuando llueve así queda el puente colgante, con niveles de agua exagerados, con dificultades para que las personas puedan cruzarlo, imposible aún más para los niños e incluso para los animales. Cuando el caño se crece, los animales quedan atrapados en medio del peligro como ha quedado registrado. Las personas manifiestan preocupación y otras prefieren irse porque saben que este caño rebosante de agua tardará mucho en bajar sus niveles. Pedimos a las autoridades competentes, al gobierno nacional, departamental y municipal, nos hagan realidad el sueño de un puente resistente que permita el paso de carros, motos, los animales y la comunidad en general del caserío hacia el casco urbano de Cimitarra. Desde el corregimiento de Santropel Santander, para el canal Caracol, Edgar Oliveros, el periodista soy yo. Edgar, estamos de su lado allá en el corregimiento de Santropel en Santander y en Cartagena, en un barrio, los habitantes por pura supervivencia han tenido que sortear un caño apestoso que se ha convertido en una amenaza de mosquitos transmisores del chikungunya, el zika y otro tipo de infecciones. Marleni Rodríguez. Queremos informar la problemática que estamos viviendo con este caño que atraviesa nuestra calle. Desde hace más de 10 años hemos venido sufriendo malos olores, enfermedades, los niños se nos han caído ahí, adultos mayores también se han ido en él. Por favor, le pedimos a todas las autoridades competentes ayudarnos con este problema que nos han dejado en el olvido. Acuérdense que también somos seres humanos. Para el periodista soy yo, desde Cartagena, Bolívar, Marleni Rodríguez. Estamos también del lado de nuestros televidentes allá en Cartagena y los habitantes del San José del Guaviare denuncian que llevan más de 10 años esperando que les entreguen viviendas que les fueron adjudicadas. Esto ocurre en el barrio Villa Andrea. Fíjense ustedes, las casas están abandonadas, solo quedan algunos ladrillos en pie y eso porque se ve que ya han comenzado a llevarse algunos y han pasado tres administraciones y ninguna se hace cargo del proyecto, ni tampoco lo terminan. Edelmira, Abaca y Sebastián Sánchez afirman que estas ruinas están tomadas por consumidores de drogas y otras viviendas ya están tapadas por la maleza. Piden que se entregue el proyecto a quienes se les adjudicó en el 2004. En Polo Nuevo Atlántico, los pobladores advierten que pasadas administraciones a cambio de hacer acueductos dejaron cunetas en donde hoy está posada el agua. Estos canales se han convertido en focos de zancudos que transmiten todo tipo de infecciones. Acción piden los habitantes de este municipio. Y rápido. Ya lo vieron, es muy sencillo, háganos llegar a sus videos para que todo el país, todo el mundo se entere de esos problemas para los que ustedes y sus vecinos buscan una solución, porque nosotros somos su canal.